Hola cosillas bonitas, soy Don Juan Tenorio y sé lo que estáis pensando. ¿Dónde está Virgín? ¿Dónde está Virgín? Pues no está, el jefe no está, se acaba de ir en ese auto que acaba de pasar, pero que me ha dejado una misión y es que a Don Virgín le gustan mucho vuestros comentarios, así que me ha pedido que os los lea, porque de verdad que le hacen mucha, muchísima ilusión. Y quiero advertiros, que leeré los comentarios de la manera más objetiva posible, entiéndase por ello que no voy a dar señas de envidia, a pesar de que muchos, muchísimos de esos comentarios no son para mí, sino para Virgín, o para el vampiro, o para Lucifer, ¿Para el diablo? Ah no, es que no es el diablo, es Lucifer. Da igual, da igual. Pues yo diría que manos a la obra. Los comentarios me ha indicado el jefe, os los leeré en orden de los más nuevos hacia los más antiguos. Y leeré también el nombre de quien hizo el comentario, lógicamente, que es, asumo, lo que más ilusión os hace. Mira, yo estoy siguiendo las órdenes de jefe, no te puedo decir más. Mira, el último vídeo se llama Mis primeras canciones. Qué cursi que es este, Virgín. Oye, todos los comentarios que te haga entre tú y yo, ¿vale? Entonces, el andalú, me sale el andalú. Veamos, Mis primeras canciones. Comentario más reciente de Lilium. Al fin otro vídeo, qué emoción. Gracias por el esfuerzo y dedicación de tus vídeos, Virgín. Espero ansiosos a los nuevos vídeos de roleplays. Carita triste. Y ojalá vuelvas a tener otro roleplay de algún pintor. Porque siempre alucino con ese peleón de Caravaggio. Sinceramente, podría verlo miles de veces. Saludos. Lilium. Lilium, no soy Virgín. Soy un subordinado. Pero si fuese Virgín, yo creo que te diría qué bonito mensaje. Y que le alegra un montón que te guste Caravaggio. Porque a él le encanta también. Y algo me dice que muy pronto hará algo con otros pintores. Así que, atenta. Ah, y Lilium dejó otro mensaje también. Fui la primera en comentar. Menos mal, porque si no nos vamos a los colpes. Pulgar arriba, Lilium. Seguramente le sacaste una sonrisa al Virgín también. Siguiente comentario es de un suscriptor del canal muy querido y uno de los más antiguos. David Ibañez. Por fin subes vídeo, carita sonriente, aunque no he podido verlo hasta ahora. Postata. Me interesa la teoría de los mundos. A mí también. Y se viene un vídeo de eso. Gracias, David Ibañez. Luego, miel, miel. Está citando algo que dijo el Virgín para los mente cochina. Y se caga de la risa, de la carita. Súper, me interesa la teoría de los mundos. Vamos. Do de do. Excelente. Gracias, miel, miel. Jaime Villalobos Milán dice. Gracias por otro vídeo. Rifado, como siempre. Saludos desde México. Y a eso te respondo, Jaime. Viva México, cabrones. Muchas gracias por el mensaje. Mensaje de Pati. Amo tus vídeos. Mereces más suscriptores. Muchas gracias, Pati. Diría Virgín. Hablando de suscriptores, me cuentan que el canal está cerca de llegar a los mil suscriptores. Pues qué bonito. No obstante, creo que ya sabéis que la meta de Virgín no es la cantidad de los suscriptores, sino más bien la bonita atmósfera que se crea entre Virgín y la comunidad. Por eso, si llegan, llegan. Pero espero que haya siempre esta calidez y esta cercanía con vosotros. Siguiente comentario es de otra querida y una de las más antiguas suscriptoras. Eso. Curiosamente, comenta, que poco queda para los mil suscriptores. Y me pone un bracito así, como una pepa, con un musculazo. Encantado siempre de verte por estos lares. Eso. Seguimos. Elliot Rey dice Mi heterosexualidad se fue a partir del minuto del segundo 16. Una cañita con corazoncitos. Eres tan carismático. Elliot, no hombre. Qué mensaje tan bonito. Lamento haber, o bueno, lamentado Virgín, haber creado confusión en cuanto a tu heterosexualidad. Pero que no, bueno, que se entiende el sentido y el humor que le das al comentario. Muchas gracias. Diría Virgín. Siguiente. Emanuel Espinosa. Por fin volví a ver tus vídeos. Extrañé tu forma de hablar y de expresarte. Eso es lo que hace que tu canal para mí sea muy especial. Dos cosas, Emanuel. Uno. Entonces no te hace gracia como hablo yo, solo como habla Virgín. Sea como sea. Que es un muy bonito mensaje de comentario y se te agradece. Emanuel Espinosa. No te iba a decir dos cosas. Pues se me ha escapado la segunda. Pero, da igual. Blue Sky. Blue Sky dice, El día que vea un vídeo, el día que vea un vídeo tuyo sin reírme, implosiona el universo. Es que eres el mejor. Y eso casi lo sentí y me lo dijo a mí. Me puedo robar ese comentario. No, se lo paso a Virgín. Vale. Pues mucha gracia, Blue Sky. Asurama Art. Asurama-Navajo Art. El lado bueno es que ya tenía diabetes antes. Es broma. Buen vídeo. Es por un comentario que hago en el vídeo anterior sobre las canciones. Que hace Virgín. Sobre las canciones. Bueno, este vídeo de Virgín. Y lo mío. Lo mío solo es romance. Muchas gracias. Gracias Asurama. Te con la crisis de identidad. Que soy Don Juan. Don Juan. No Virgín. Seguimos. Otra suscriptora muy querida y de las más antiguas. Adri H. Soy una cursi. Carita triste con una lagrimida. Bajándole. A mí sí me gustaron la letra de tus canciones. Por cierto, mi trigger favorito siempre será el susurro combinado con el soft spoken. Por cierto, quedé fascinada con el adelanto que nos dio Rockstar. Espero con ansias ese roleplay. Está en la lista de los primeros a salir. Lo que pasa es que el adelanto lo hice hace no mucho tiempo y quería darle un poquito más de tiempo. Te diría, Virgín. A ver, yo aquí soy el secretario. Estoy repitiendo lo que he escuchado del jefe. Seguimos. Blue Sky volvió a comentar. Me encanta oírte hablar. Eres muy simpático y gracioso. Ah, Virgín. Virgín dice, gracias. Rebeca Centeno le manda do corazoncito, así como en órbita. Sin palabra. A veces las imágenes valen más que mil palabras. Mil palabras. Gracias, Rebeca. Juanita Polillas manda un corazon como, como batiéndose. Como, ¿no? Como que palpita, pero a alta velocidad. Igual pa' ti, Juanita Polillas. Luego, en este vídeo, este ya es el último comentario de este vídeo, de Brice, Ludén y Manda, corazón, cascos, corazón. Pa' ti también. Muchas gracias, Brice, Ludén. Pasamos al siguiente. Ah, que por cierto, el siguiente es Sicario. Sicario. Jaime Villalobos, Milán. Soy un suscriptor recién, nuevo. De antemano, gracias por tu labor, tu trabajo es muy bueno. He visto que también haces vídeos leyendo. Te agradecería bastante uno leyendo a Edgar Allan Poe. Éxito. Muchas gracias. No sé qué edad tienes, pero me alegra mucho. Asumo que eres joven entre los 18 o 25, asumo. Y que sepas quién es Edgar Allan Poe. Da una buena sensación de que las generaciones jóvenes están leyendo clásicos de la literatura. Genial, Jaime, y bienvenido al canal. Pantera Lenón, alguien que también está muy presente en el canal. Ya extrañaba a este personaje. Muchas gracias, mi sicario. El sicario no tiene dueño, ni dueña. Y es medio antiposesión. Pero seguramente te tiene muy presente y te manda un gracias enormes. Miel Miel dice Traté de ver este vídeo dos veces antes. Carita llorona. No pude. Carita dormida. Me gustan mucho los susurros en este estilo más cercano y estremecedor. Como más personal, creo. Dice ella. Sobre la violencia, he de decir que antes de ver el vídeo, el primer vídeo de sicario, dudé. Incluso sentí un poco de miedo. Pero ya había visto vídeos tuyos antes y decidí verlo. Y apenas dijiste que el estilo era matar de risa y que estabas en contra de la violencia. Me relajé y pensé que era genial reconstruir estos personajes nacidos de la violencia y darles un nuevo significado. No pudiste, ah, y termina con siempre rebelde y un fuego al final. Ah no, postrata. Me gusta la ironía. Un sicario crítico de la violencia. Miel Miel, no has podido describirlo mejor. Porque es justamente de lo que se trata también mucho en este canal. Antiviolencia. No necesitamos más violencia en el mundo. Construyamos, no destruyamos. Y algún día les contará, Virgín, por qué. ¿Por qué? Seguimos. Al fin, nuevo vídeo. Gracias, Virgín. Espero subas pronto otro. Carita chillona. Porque ya he visto, porque ya he visto tus otros vídeos muchísimas veces. Y creo que este irá por las mismas. Mensaje de Lilium. Vale, entiendo. ¿Entiende, Virgín? Gracias por tu comentario. Perflow, otro de esos antiguos. Que siempre comenta y comenta muy generosamente también. Y eso se agradece. Rayos, estaba dormitando. Es demasiado potente este vídeo. Literal me deja noqueado. Ahora sí, los videojuegos crean una persona violenta. La verdad digo que no. Ah, a manera de pregunta. Ahora, si los videojuegos crean una persona violenta, que era el tema de ese episodio de Sicario. La verdad, digo que no, ya que estos están dirigidos a cierto público, mayores de edad, que comúnmente ya saben qué onda con la vida. Pero sinceramente esto se ignora. Personalmente busco estos juegos por toda la acción ficticia que se ve. Por ejemplo, el paladines me gusta bastante porque es demasiado frenético. Igual que algunos otros que son agresivos. Creo que depende mucho de quién tiene el mando. Y de las ideologías morales, éticas y políticas que viene manejando. Saludos. Y qué bueno que la temporada de vídeos aún no acaba. Bear Flow, me ha gustado mucho tu comentario. Porque si hay algo que también me gusta o le gusta al Virgin del canal, es justamente leer este tipo de comentarios. Que reflexionemos todos un poco con respecto a ciertos temas. Construyamos. Mensaje de Visa, con doble Z, Visa. No pude terminar de ver tu edificio. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que es uno de los mejores ASMR que he visto recientemente. Lo voy a volver a ver. Así quizá pueda verlo completo. Saludos, genial, tu canal. Visa, si no me equivoco, es la primera vez que veo un comentario tuyo. Puede que me equivoque. Le echas la culpa a Beijing. Pero bienvenido al canal. Y que te lo pases bien. Y espero que hayas podido terminar de ver el vídeo. Y muchas gracias. Mensaje de Ángel Ángela Pinto. Me encanta muchísimo tu voz y tus roleplay. Y me pone dos corazoncitos blancos. Eso seguro que para mí. Y por eso lo he dicho en primera persona. Los corazones pa' mí. Pa' Beijing en el resto de palabras. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Ángela Pinto. Que también creo que es la primera vez que te veo por aquí. Bienvenido entonces. Braulio González. Otro nombre nuevo. Bien. Un buen vídeo de ASMR antes de dormir. Caridad feliz. Muchas gracias, Braulio. Y bienvenido al canal. Rebeca Centeno. Por fin un vídeo tuyo, Virgin. Se te extraña. Qué bonito. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, me emociono me sale el Andalú. Ya lo sabéis. Mensaje de la de labios rojos. Extrañé tu voz. Y pone Garita dormida. Con la zeta. Con la zeta. Tal vez sueña en Andalú. Gracias. La de labios rojos. Blosky. Justo en el mejor momento. Esta noche tengo un insomnio terrible. Esperamos que el vídeo haya ayudado a Blosky. Y Javier Fuentes finalmente en este vídeo pone... La de labios rojos. La de labios rojos. Y... Y... Muchas gracias, Javier. Os voy a leer. Eso fue del segundo... Del penúltimo vídeo que sacó este canal. Os leeré el... Último. Y yo creo que ya estamos por ahí. Creo que el vídeo llegará a una media hora. No quiero tampoco... No. Son bastantes comentarios. O quién sabe. Uno o dos vídeos más. Asumo que os hace ilusión... Que lea vuestros comentarios. A mí me hace ilusión. Al Bichin también. Entonces... No. Va. Siguiente. El vídeo fue... Academia de superhéroes. Cola Center. Y... Aquí por cierto... Estamos en 996 suscriptores. Soy la hostia. Primer mensaje. David Ibañez. Ibañez. Me encanta. Y una cara con una sonrisota así. Se ven todos los dientes. La muela todo. Quiero la segunda parte. Manito así. Y una sonrisa. Postata. Sigo... Sigo esperando el rockstar. Jeje. Lo sé, David. Lo sé. Ten mi paciencia. Fernando V. Que también es uno de los suscriptores más antiguos. Me reí con el título. Ja, 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 ja. El vídeo me encantó. Es audio excelente. Corazón, corazón. Corazón, saludos. Muchas gracias, Fernando. Me alegro que te haya gustado. Un mensaje de alguien que no había leído antes. Alec Blade. Mereces mucho más, Sobs, bro. Me encantaría que hicieras un roleplay colocando la armadura de Hello. Sería genial. Pues... Vale. Si me la mandas la armadura, me la pongo, eh. Pero no tengo la armadura. Intentaré hacer algo... Similar. Pero si me la manda, me la manda. Yo no digo que no. Oye, por cierto. Sugiénanme. Alvin Jin. Eh... Roles. Sugeran. A él le encanta. Vale. Lilium. Qué buen vídeo. Es la mejor sensación. Estar relajada y reírse al mismo tiempo. Completamente de acuerdo. Me encanta muchísimo tu canal. Tus actuaciones, el sonido y las tomas que haces son de muchísima calidad. Y se agradecen demasiado. Tienes roleplays que son únicos y fuera de todo lo que se ve todo el tiempo en esta comunidad. Y eso te hace aún mejor. Por favor, sí, haciendo tus vídeos porque se aprecian muchísimo. Tus roleplays, Lucifer y Vampira, son sin duda de mis favoritos. Porque van perfectos con tu voz. ¿Qué? ¿Hola? ¿Y yo qué? Que ya sé que soy una invención de Virgín. Pero yo molo también, ¿eh? Y si no, dame la oportunidad. En fin, el mensaje sigue. Me encantaría ver algún roleplay inspirado en la época victoriana. Con algún personaje un poco más desquiciado y oscuro. Pero con toques graciosos. O también alguno inspirado en la época medieval. Como por ejemplo, un elfo oscuro. Porque también iría con tu apariencia. Saludos desde Chile. Hola, Chile. A ver, vamos a dejar algo claro aquí. La oscuridad de Virgín, ¿no? No la mía. Yo soy un ser de luz. Yo le paso tu mensaje. Muchas gracias, Lilo. Adriache. Ja, 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 ja. Lo mejor es que cuando ya te estás quedando dormido. Te da risa de los chistes. Súper bueno, como siempre. Gracias, Adri. Hacer reír en este canal también es súper importante para Virgín. Pero no le digas que yo te dije. Un mensaje de alguien que no había leído antes. Yari Coria. Yari, jari, jari, j-a-r-y. Cada vez me gustan más, me gustan más tus vídeos. Muy buen vídeo, por cierto. Gracias, Yari. Pollito Mike. ¿Sería curioso un vídeo desde la voz, desde la voz del que llama? Ja, ja, buen vídeo. Like y a seguir así, diferente al resto. Único. Pollito. Pollito te está ganando un lugar en el corazón. Martín Méndez. Méndez. Definitivamente mereces muchos más suscriptores. Ya empecé a meter la Z donde no va. Suscriptores. Muchas gracias. Martín Méndez. Roberto Córdoba. Genio. Excelente vídeo. Manito así para arriba. Muchas gracias, Roberto. Blue Sky. Te tengo que agradecer haberme alegrado porque me habías reído hoy. Te tengo que agradecer haberme alegrado porque me habías reído hoy. Y llevo... Asumo que has querido decir porque no me habías reído hoy. Y llevo casi un cuarto de hora sin parar. Me encantó el vídeo. Me alegro. Me alegro. Blue Sky. Ana... Ana también es antigua. De las primeras, me parece. Pero no había comentado hace mucho tiempo, Ana. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Ana? Y ha puesto... En mayúscula. En mayúscula ha puesto... Tremendo. Muchas gracias, Ana. Guapa. David Mamani. Pone... Sexo, dos puntos. Virgen. En minúscula. Qué bueno que son tus ASMR. Qué bueno que son tus ASMR. Sigue así. Cerveza, cerveza. Banderas argentinas. Che, pide. Saludo por allá, por la Argentina. Muchas gracias, David. Y el último mensaje, comentario de este vídeo es de Jerónimo Zarco. Y pone... Adoro tus vídeos. ¿Podría hacerte una petición para un vídeo? Y yo le pongo corazoncito y le respondo. Muchas gracias, Jerónimo. Claro, échale. Manda... Pero se lo he puesto hace un mes y no me responde todavía. O me estaba queriendo decir que haga un ASMR como un mimo que no habla. Bueno, no lo sé. Jerónimo, si está viendo esto, comunícate. Y bueno. Os he leído mensajes de tres de los tres últimos vídeos que he hecho. Si quieres que lea más comentarios, déjamelo en los comentarios. No leas a la Virgen. Ahí también. Si quieres que Don Juan lea los comentarios o los lea otro personaje del canal. Comentarios. ¿Vale? Bueno, pues nada. Por esta noche ha sido todo. Espero que te hayas relajado un poquito. Que tengas un excelente resto de semana. Y ya nos estaremos viendo. Chao. 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 Gracias.